¿En serio? Esto es de locos, this is the craziest Y a este mapa medio más que le hicieron un reward, gente ¿Vale? ¡Craguita! ¡Ah, no! ¡Chuki, chuki! ¡Vale, mía! Digo, traga, yo también ¡Vale, mía! ¡Ha durado el lupeo! ¡Hola, aries, preciosa mía! ¿Ahora vienen de trabajar? ¡Vale! Gente, hay que jugar en serio, ¿eh? ¿Se va el motor del medio? Por favor, hay que aguantar un poquito más del lupeo, ¿eh? Gente, hay que hacer dos motores, si no me escapo, ¿eh? A ver, lo bueno es que ha vuelto lejos, por lo que nos da tiempo a hacer motor, ¿eh? Uno por lo menos Venga, Mario A lo mejor si algún bodyblock escapa, ¿eh? No lo sé Vale, tiene super, ¿eh? Porque la sesión ha cambiado Madre mía Rema Games Completamente borrachames No sé por dónde ha venido, ¿vale, gente? Poder Chicos, tiene que hacer por el lurcazo, ¿eh? Todos los que dejáis el lurco, es como la cara Todos los que dejáis el lurco, tenéis un cielo De un Un nube para vosotros En el espacio En el cielo, perdón No te pasaría, guapa ¿Estás de noches? Ah, vale Venga Una nube de comodita, comodita, comodita Con tu cosica, con su cosica Con todo, con todo, ¿eh? No le da tiempo a la Junji Lee a reparar, tío ¿Se han encabezado nada de ese motor? Ah, vale Este es el mío ¡Qué guarro! ¿Cómo? ¿Cómo vuelve, eh? ¡Uf! Uy, uy, uy Va a estar complicada la partida, gente Este tío dice que no quiere lupear Quiere matar Este motor no lo hago yo ni en 20 años Vale, cerrarse Vale Vale, voy a sacar yo Para, para, para Aquí Juramos Recuperamos la partida, gente Estoy jugando serio, ¿eh? Porque quiero que ganéis la partida Y los que habéis confiado en mí ¿Qué hace? Ah Ya dice que se cura Vale, aguantar, ahora se vas Está guapo Vale, tengo que ir a salvar, ¿eh? ¡Eso es lo que pasa si alguno lomapalía! Aparece que puedo ver con él Ah, 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 ah Vale Vale, vale, vale Hostia, lleva el objeto este De que si pasa por debajo de los pales Lo rompe, eh Está guapo, pero Recuperaros, vete, vete, vete Está roto o sea, ¿dónde está fuerte? ¿Dónde está fuerte, gente? Venga, se puede, se puede A ver, está complicada la partida, eh Vale Uy No, Chucky, no Don't do the Chucky, please Tío, el pal ese pensando que venía, eh Es que no la veo, tío No la veo Vale, vale, vale El devil que está reparando No, la Femin, no Que se muere, tío Cura, me corre Yo en Gildi Tengo que ir a hacerle el cambio, gente No, imposible No tu de ¿Aquí motor? Pues, a reparar a saco A Mario Repara ¿Le da tiempo a Mario? No, gente Podemos escapar, eh A ver si Mario le da tiempo a hacer el motor, gente No, no le da tiempo Que putada Vale, hay que, hay que hacer el motor Cagar los días Me voy yo al otro motor Me siento que estará allí el motor, ¿no? ¿O qué? ¿Será aquel de allí? ¿Qué quiere ser aquel? Vamos Vale Se le va a cerrar a la otra Se le va a cerrar a la otra, gente Que putada Ahora tengo que ir al otro motor Cagando, esquias Muchas veces Gracias No, no No, no 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 vale lo siento Chucky vale tienes inescapatoria tío tienes inescapatoria no me lo puedo creer tienes inescapatoria gente no me lo puedo creer 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 este tío se va a jugarlo no, no, no lo he visto no esto cuando el tío Rema se pone en serio no no puedo creerlo siempre gente porque claro cada streamer tenemos nuestro uno juega a otro somos humor otros son claro 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 no podemos posiblemente uno de los mejores chucos del mundo un poco un poco un poco no claro todo todo ¡Suscríbete!